Caminaré Caminaré En un mundo lejano En el que el viento Sea de paz y de amor Y seguiré Siempre viendo adelante Sin descansar Sin mirar atrás Lo que un día fui No lo olvidaré Siempre decarneceré Yo detendré El tiempo Con mis manos Para que el viento Se quede aquí A darme su vida A olvidar En el pasado Y rescatando Lo que un día perdí Solamente Solamente tu voz Sopla ese aire Que me deja Que me deja Existir La música La música que arde En mí Me hace Sentir Me deja Salir De un mundo De un mundo No ha dejado No ha dejado De latir Ya estando acá En un mundo En un mundo lejano En un mundo lejano Que me deja Guajeado Mejas De un mundo lejano En un mundo lejano De un mundo donde solo hay un cielo gris y un verde mar La música que arde en mí me hace sentir que mi corazón No ha dejado de latir No quiero regresar al mundo real No quiero regresar al mundo real No quiero regresar al mundo real